Vamos a ocuparnos ahora en Teleguero Federal de la crisis hídrica en Mendoza, que no es nueva, que hace tiempo ya que viene con una preocupación muy grande, pero está regalando, regalando, digo, entre comillas, estas imágenes. Hasta una laguna, una laguna importantísima, emblemática, de la zona de San Rafael ha desaparecido. Con estas imágenes tan tristes que estamos compartiendo, con esos peces muertos, con una laguna que ha desaparecido. Imagínense la complejidad de esta sequía. Eran 1.500 hectáreas de agua que desaparecieron. Bueno, una tristeza, toda la preocupación también que está generando. Se ha dado a conocer el pronóstico de caudales 2022-2023 y ha mostrado también un panorama realmente preocupante en toda la provincia de Mendoza. Vamos a ocuparnos acá en Teleguero Federal de este tema y le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Melchor, que es director de Recursos Naturales Renovables de la provincia de Mendoza. Sebastián, buen día. Bienvenido y gracias por este ratito. Buenos días a ustedes y bueno, gracias por estos momentos para poder conversar sobre estos temas tan interesantes. Es realmente interesante y decíamos, ¿no? Cuánta preocupación para toda la provincia. No es un tema nuevo. Hace tiempo que ustedes están con este problema de sequía. ¿Qué es un problema de sequía en todo el país? Ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, pero ustedes tienen realmente una grave crisis. Contra la situación actual, Sebastián, ¿cuál es? Veíamos esas imágenes de esa laguna y es tristísima. Bueno, lo que hay que decir es que, producto de los escenarios de cambio climático que se vienen explicando y que hace varios años los especialistas han estado trabajando en estos temas, nos han indicado y nos han referenciado que todo lo que es la zona de los Andes centrales, y con esto me refiero, no solo es un problema de la Argentina o en particular de Mendoza, sino aquellas provincias y aquellas regiones del lado de Chile que compartimos la cordillera, los Andes centrales, estamos teniendo preocupación desde hace varios años, y otros mil escenarios que nos están mostrando que hay una disminución en las precipitaciones niñas. Y esta disminución de las precipitaciones niñas está produciendo una caída muy importante en los caudales de nuestros ríos que dependen de estas nevadas que se dan durante el invierno y por lo tanto también dependen de nuestros glaciares que, como sabemos, están retrayéndose. Por eso es que estos escenarios, y anticipándonos a estos escenarios, es que nosotros en particular estamos tomando medidas importantes. En el caso de la Laguna de las Salinas, que son algunas de las imágenes que vos estabas mostrando ahí, hace ya dos años y medio hicimos un rescate de la fauna hitícola. Ahí había una población muy importante de peces, de pejerrey patagónico, que tenía un nivel muy importante de baja intervención humana y que por lo tanto era una población muy sana, que nos permitió resguardar esa población de peces tan importante para el ecosistema acuático en la provincia, para hacer reproducción in vitro, pero también para poder diversificar las poblaciones de peces en otros espejos de agua de la provincia, en particular en el Carrizal y en el Umbul, que ha traído mejora de la pesca, pero también mejora de los ambientes acuáticos. Por eso, para nosotros es muy importante siempre saber que ante estos escenarios nos vamos adelantando y vamos tratando de entender, porque el cambio climático no es una frase que vemos cada tanto cuando se reúnen las grandes cumbres, sino el cambio climático es una realidad en la Argentina y lo estamos empezando a ver. En nuestra región lo vemos con la caída de los caudales y la baja de las precipitaciones nubias, pero en el resto de la Argentina se empiezan a ver consecuencias también, como hoy la sequía en toda la Argentina, pero también los hemos visto con el cambio de los ciclos de lluvia y por lo tanto inundaciones en otras regiones de la Argentina. Bueno, claro, como vos decís, ustedes estuvieron previendo esta situación y bueno, este traslado de miles de ejemplares de peces a otros lugares para salvar esas vidas y la reproducción también. Hablábamos en la introducción, Sebastián, del pronóstico de caudales que se dio a conocer, que es interesante conocerlo porque te da un panorama también del caudal de los ríos mendocinos. Es preocupante, ¿no? Porque están a un 50% de un año normal. Bueno, es así como vos lo indicás, estamos ante un escenario muy complejo que nos obliga a tener que ser mucho más eficientes en el uso del recurso hídrico, ¿no? Hoy estamos trabajando en las distintas instituciones, no solamente aquellas que nos ocupamos de los temas de la protección de la biodiversidad, como es el caso de la Dirección de Recursos Naturales, sino también distintos organismos, irrigación, el Departamento General de Irrigación, que tiene por tarea la administración del recurso hídrico, pero también distintos ministerios, en el caso de Economía, se ha lanzado una línea de financiamiento para poder trabajar en financiar la eficiencia hídrica para el sector agrícola y para el sector industrial. Es muy, pero muy importante poder trabajar en eso. Y eso es una línea de trabajo que nos ha planteado el gobernador Rodolfo Suárez, que es trabajar fuertemente en mejorar la eficiencia del recurso hídrico para poder lograr una mejor adaptación a este cambio que estamos teniendo en el ciclo de las precipitaciones y que está vinculado, como lo decía, a una de las consecuencias del cambio climático para esta región del mundo. Hay que ir actuando rápido para, bueno, justamente anteponerse a estas consecuencias que pueden ser tan tristes. Lo último que te pregunto, Sebastián, y ya te dejo porque estás trabajando mucho, el tema del agua para el consumo. ¿Cuál es la situación? Porque estamos hablando, bueno, de estas lagunas con la sequía, de estos caudales tan pobres. Pero el agua para el consumo, ¿cómo es ahí en la provincia de Mendoza con esta sequía y con esta crisis hídrica? Bueno, el agua para el consumo no soy yo el organismo indicado para estos temas. Y puedo decir que en el marco de este trabajo de mejora de eficiencia hídrica se está trabajando y se va a llevar adelante también una inversión muy importante para poder tener mediores domiciliarios, que nos permita premiar la eficiencia del recurso hídrico de aquellos ciudadanos que son responsables. Es muy importante en esto, como en otras conversaciones que hemos tenido, también producto de otras consecuencias del cambio climático, como puede ser el riesgo de incendios, producto de esta sequía que estamos atravesando. Y, por lo tanto, hay que saber premiar e diferenciar los comportamientos ciudadanos responsables de aquellos que hacen comportamientos irresponsables. Y en este sentido, esto creo que es importante siempre ponerlo en valor. Por eso el trabajo y la búsqueda de encontrar las mejores herramientas para darle respuesta a una mejora necesaria, que es la eficiencia del recurso hídrico en esta región de la Argentina. Ha sido muy amable, Sebastián. Gracias por este ratito que nos diste. En medio de tu mañana tanto trabajo, te agradecemos muchísimo. Queríamos reflejar la situación de tu provincia. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias a ustedes. Chao.